Con una ubicación estratégica en la octava región de Chile, Frigorífico Pacífico, soluciones de almacenaje de productos congelados y servicios logísticos asociados a esta actividad. Que los clientes disminuyan sus costos y realicen un seguimiento a tiempo real de su inventario a través de su página web www.frigopacífico.cl El moderno edificio de uno de los frigoríficos más importantes del país. ¡Suscríbete al canal!